Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo no te canses Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo ¡Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala!